Bien, vamos a iniciar nuestra clase de Shabbat del día de hoy. Vamos a irnos al tema que nos corresponde en Bereshit. Y el tema de Bereshit del día de hoy, ¿cuál será? ¿Qué es lo que continúa de lo que hemos estado viendo? Ya vimos la creación, ya vimos la creación, ya vimos ¿qué más? Después, el matrimonio, en el sexto día, ¿verdad? Ser una sola persona, ser una sola persona. Leímos esta parte interesante de cómo el Eterno creó a Adán. Y después le hizo una ayuda idónea, ya vimos también esa parte. Sobre todo nos concentramos en el asunto de ser una sola persona. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y será una sola persona. Vimos eso, muy interesante. Está relacionado también a la vida de la fe, ¿verdad? Dejaremos, nos negaremos a nosotros mismos y negaremos también las cosas de este mundo para poder llegar a ser uno en el Mesías, al igual que con el Padre, ¿verdad? Es lo que Yeshua nos enseñó. Y vimos que el Eterno le da a Java entonces, bueno, le da a Isha y él la nombra Java. La nombra Java, después de lo que vamos a ver ahora, por cierto, la que da vida. Al principio era Ish-Veishab, varón y varona, los creó, dijimos, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que hace? Vamos a Bereshit, capítulo 2. Hoy vamos a hablar de Gan Eden, del Gan Eden y la caída, es decir, el huerto del Edén y lo que se conoce como la transgresión, la transgresión de Adán y Java que les lleva finalmente a despegarse del Creador, a hacer que la presencia divina se ausente y a que ellos caigan en un estado caído, un estado caído, un estado separado de Elohim, el Todopoderoso, y con la tristeza de caer en ruina, en muerte, en muerte definitiva. Y bueno, es un tema que ha levantado, por supuesto, muchos cuestionamientos, muchos incógnitas, muchos desconciertos también, lo que aparece en Génesis. Estamos en el capítulo 2, el capítulo 2, la próxima semana después de este acontecimiento vamos a ver la vida de Caín y Hebel, o Caín y Abel, su hermano, el asunto de, bueno, parte, parte, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la caída nada más. Bien, y voy a tratar de estar pendiente de los dos chats, tanto YouTube como Wysik, que ya estamos aquí en los dos, simultáneos, y bien, dice Carol que el sonido está súper a través de YouTube. Bueno, eso es bueno. Bien, entonces, Shalom, Shalom a David Oviedo. David Oviedo, estaba esperando tu dirección para enviar tu regalo, por cierto, discúlpenos en paréntesis, para su regalo de Sukkot, así que, ahorita que lo estoy saliendo por aquí, me acordé. Bien. Génesis capítulo 2, dice que el Eterno concluyó todo, que hizo el Shabbat, cesó, ¿verdad? y dice que plantó un huerto, un huerto en el, en la tierra, vamos a la escritura, dice, bueno, eso realmente, a ver, viene, vamos a esta parte de la escritura, ok, en el YouTube dice que está escuchando muy bien, que bueno, bien, dice, voy a retomar, Génesis 1, 97, creó Elohim al ser humano, a su imagen, la imagen de Elohim lo creó, y los bendijo, les dijo, sed fecundos, sed fecundos, aquí vamos a entrar a una parte importante, multiplíquense, llenen la tierra, y sometanla, y dice, sujeten a los, a los peces del mar, a las aves, y a todo animal, que ande en la tierra, y, y, vio que todo estaba bien, dice, el capítulo 2, concluyó entonces todo esto, y dice en el verso 8, del capítulo 2, luego plantó, plantó el eterno, un jardín, en, Edén, verdad, dice que plantó, un jardín, en, Edén, viene, en hebreo, un huerto, un huerto, que es, en hebreo es gan, es un jardín, en las traducciones, dice el huerto, pero el huerto, es como, es como un huerto, como donde, donde están los árboles frutales, no, es un lugar, donde alguien siembra, árboles frutales, o, plantas, en hebreo es gan, que es jardín, también es un jardín, lleno de, de, vegetación especial, y, en Edén, dice la escritura, en Edén, ok, este, la palabra, que tiene que ver con esto, es un paraíso, es nada más, el gan de Edén, tenía que ver con un paraíso, Edén, 5731, la región donde vivía Edén, solamente dice aquí, verdad, pero, el jardín del Edén, era básicamente, un paraíso, estoy también leyendo, la, la versión, en Isor, que es la Torán, ahí dice un jardín, en Edén, al oriente, donde colocó al hombre, que había formado, dice, ok, y dice que, el Eterno hizo brotar, Génesis 2, 9, hizo brotar del suelo, toda clase de árboles, deleitosos a la vista, y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia, del bien, y del mal, y bueno, después dice, de Edén, salían de estos cuatro ríos, ¿verdad? y, están las ubicaciones, dicen el 15, Génesis 2, 15, tomó pues, el Eterno lojima al hombre, y le dejó, en el jardín, del Edén, para que lo labrase, y lo cuidase, y el Todopoderoso, le impuso al hombre, este mandamiento, dice aquí, de cualquier árbol, del jardín, puedes comer, más del árbol, de la ciencia, del bien, y del mal, no comerás, porque el día, que comieres de él, morirás, sin remedio, dice esta versión, bueno, después viene, o después viene, Isha, ¿verdad? vamos a recordar, lo que hemos estudiado antes, dice por aquí, en YouTube, que se produjo un error, díganme si me están, escuchando a través de YouTube, según eso, se está transmitiendo, a ver, si me contestan, a través de YouTube, en Wisin, si me escuchan bien, ¿verdad? ahí está la palabra, GAN, que es, paraíso también, también en YouTube, se escucha, perfecto, no sé por qué, decía aquí algo, que se detuvo, en YouTube, bien, se escucha muy bien, dicen, ok, bueno, vamos a, ahora sí que al tema, siempre las preguntas, relacionadas con, con este tema, en Bereshit, ahora, ahí les voy, ahí les va, ¿cuál sería la pregunta, cuál sería la pregunta obligada aquí, o de las más importantes, o a lo mejor la que más, este, pregunta, sobre el huerto del Edén, ¿qué comió? ¿qué comió? ¿qué cosa se comió? Bueno, la escritura, ahora, aquí hay una cosa muy interesante, porque, verdad, este, la escritura, por supuesto, que nos da el relato, muy claro, hay un árbol ahí, hay dos árboles ahí, uno está prohibido, y que no se coma de ese fruto, es muy claro, cualquiera puede decir, bueno, comió un fruto, ¿no? la iglesia católica, tradicionalmente, es como si fuera una manzana, una parte del judaísmo, por, por, este, inferencia, de otros textos en la profecía, dicen, era una higuera, comió higo, otros dicen, bueno, no es literalmente, está hablando, de una figura, la pregunta es, ¿de cuál figura? Fíjense que, hay un, hay un video que vi hace un tiempo, que me preguntaban sobre él, y no tiene nada que ver con esto, pero, el tema de ese video, pero, en parte, el autor, criticaba el judaísmo, criticaba el judaísmo, o los autores criticaban el judaísmo, porque, decían que el judaísmo no creía, en la literalidad, del texto, en génesis de la creación, ¿por qué? porque cuando le preguntan a los rabinos, regularmente los rabinos dicen, es que eso no existió, pero, no en el sentido, de que no haya existido nunca, como, como, como parte de, de la historia bíblica, sino que, no existió, el árbol, con un fruto, o una manzana, que se comieron, y eso les hizo pecar, sino que, dicen los rabinos, ese, es un texto codificado, es una alegoría, que está hablando, de otra cosa, entonces, bueno, no hay que escandalizarse, de entrada, por creer, que hay aquí, una alegoría, ¿ok? aunque, cualquiera puede decir, bueno, yo estoy viendo, el que la escritura me dice, ahí está un hombre, literal, y también le hace una mujer, literal, y también está un huerto, literal, y hay árboles, y hay comida, literal, y hay tierra, literal, y después me sales, que la serpiente, no era literal, entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Después me sales, que la fruta, no era literal, a ver, ¿cómo puedo entender, qué es literal, y qué no es literal? ¿correcto? Porque de otra forma, si nos vamos totalmente, a la literalidad, pues sí, vamos a tratar de decir, bueno, es una fruta cualquiera, ¿cuál fruta sería? ¿Cuál fruta sería, que dé, muerte? Bueno, aunque dijéramos, a lo mejor era, una planta venenosa, de un hongo, igual se hubiera muerto, en ese momento, ¿no? Se hubiera intoxicado, ya se acabó, ¿no? Pero el hecho de morirás, morirás, tendría que ver, con que no estaba muerto, en ese momento, sino que, entraba un proceso, en donde su alma, al despegarse del creador, entraba en un proceso de muerte, separación, así lo entendemos, y también su cuerpo, en un proceso también, de autodestrucción, ¿ok? Entonces, definitivamente, que, el cristianismo, por un lado, no tiene la razón, pienso yo, en, eh, querer creer, que todo fue literal, porque, por un lado, si vemos el jardín, y árboles, por otro lado, vemos que el Eterno le dice, a Eva, más adelantito lo vamos a ver, dice que, la simiente de ella, iba a pisar la cabeza de la serpiente, ¿cierto? y no podemos pensar, necesariamente, que, de entrada, la mujer no tiene simiente, ya hemos hablado de esto, ¿no? Pero un descendiente de ella, y podríamos decir, ¿será Abel, que iba a pisar, a una culebra, a una víbora, o a, a un, a una serpiente X, o a qué se refería? Y aquí viene, entonces, una cantidad de, 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 intérpretes, y por supuesto, personas que empiezan a hacer uso de toda la escritura, y aquí es donde ya, tenemos mucho mejor, margen y parámetro, cuando ya tenemos, toda la escritura, no solamente tenemos Bereshit, entonces podemos empezar, a conectar, muchos, muchos textos, por ejemplo, por ejemplo, dice Shaul, a, a los corintios, ¿no? Si no me lo recuerdo, o sea, ahorita vamos a citarlo, dice, dice, pero temo, le habla a la congregación, a ver, ahorita me ayudan, el texto exactamente, dice, ahorita, vamos a tratar de conectar algunos textos, ¿no? Porque por ejemplo, Yeshua habló, de la serpiente, de la descendencia de la serpiente, ¿no? Generación de víboras, y, y, y el primer asesino, el que derramó sangre, y todas esas cosas, Shaul, por ejemplo, me viene a memoria ese texto, que dice Shaul, dice, pero temo, que como la serpiente, sedujo a Eva, así seáis seducidos, vuestros sentidos, cuando Shaul empieza a escribir, esta parte, ¿verdad? Este, de, a los creyentes, ahí está, gracias, Luis Rivera, está en el segundo, en la segunda carta, a los corintios, cuando empieza a escribir esto, capítulo once, verso tres, dice, pero temo, que así como la serpiente, con su astucia, sedujo a Eva, también ustedes, se dejen corromper, interiormente, apartándose, de la sinceridad, debida, a el Mashiach, fíjense, que interesante, y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo sedujo, esta misma serpiente, a Eva, en el jardín, ya conocemos el relato, que llega la serpiente, que dice que era más astuta, y le dijo, con que el ojimo, se ha dicho que no coman, de todos los árboles, y cosas así, le empieza a cambiar la escritura, la pregunta aquí es, ¿cómo Shaul, hace alusión, a la serpiente, de la misma forma, pero, aquí ya entendemos, que está hablando, de los sentidos, ¿verdad?, ya no está hablando, de un fruto, ya no está hablando, de comer o no comer, aquí ya estaba hablando, y estaba anticipándose, Shaul, a todas las congregaciones, como a los gálatas, como a los efecios, como a los filipenses, aquí a los corintios, también lo hizo con los romanos, que bueno, el Satán operaba, y opera hasta el día de hoy, opera de diferentes formas, y ¿qué es lo que hace?, no nos va a traer, un manjar de, de, de frutas, ¿verdad?, y, o no nos va a llevar al bosque, a comer un árbol, ¿no?, es decir, ¿qué es lo que?, o ¿cómo es como opera?, ahora, por otro lado, aquí nos vamos a meter, en el tema también obligado, de un ser, un ser, este, que nosotros conocemos, como el adversario, que también se le llamó el diablo, el dragón, dice Apocalipsis, ¿cuántos títulos le da Apocalipsis a este ser?, Abadón, en griego es Apolión, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, no, ahí no aparece Apocalipsis ese, ¿qué más?, el acusador, el engañador, un montón de títulos negativos, ¿verdad?, la pregunta aquí es, el maligno también, la pregunta es, ¿de quién está hablando?, ¿suplantador?, ¿suplantador?, bueno, no, no lleva ese título, pero también lo es, la pregunta es, ¿de quién está hablando?, ya saben que, dentro del judaísmo, hay una sección, dentro del judaísmo, después de la reforma, que empezaron a cambiar, la enseñanza, pues, elemental, de un adversario, un ser, que, que, este, fue adversario, de hecho, en el primer siglo, los, los rabinos acusaban a Yeshua, de ir, en el poder de él, a hacer milagros, y Yeshua dijo que no, que él venía de parte de su padre, este, pero después los rabinos cambiaron, y empezaron a decir, no, ese ser no existe, es fruto de la mitología, de la, del, del, del gnosticismo, del cristianismo, todas esas cosas, pero no solamente porque Yeshua lo mencionó, pero realmente, la escritura nos muestra que existe un ser, ¿verdad?, que, finalmente, el eterno, eh, permitió su creación, como también la misma escritura dice, ¿para qué?, para manifestar a los hijos, de luz, y a los hijos, de las tinieblas, es decir, a, a todos los seres, y todo esto tiene que ver con lo mismo, ¿por qué?, porque cuando el Satán, o el adversario, la serpiente antigua, se acerca, a la humanidad, en el jardín, del Edén, en el huerto, en el paraíso, y se acerca a Java, a Eva, bueno, a Isaac, este, sabemos que, lo hacía, con todo el permiso del creador, y el creador, tenía en su control, probar a ellos, y, saber, este, de su corazón, si la voluntad de ellos, era servir al creador, o, si la voluntad de ellos, era, era, negarse por completo, Adán y Eva, si, si, porque cuando les dice, ahí está un árbol, del cual lo pueden comer, ahí le está diciendo, una advertencia, ellos ya podían decidir, es decir, ellos podían decir, bueno, y si quiero comer, finalmente lo hicieron, ahora, también hemos hablado, de lo que, se suele hablar, basado, en los, en textos antiguos, y comentarios antiguos, sobre, sobre la caída, ok, sobre, este, la caída antes de la caída, es decir, lo que ocurrió en los cielos, antes, de lo que ocurría en la tierra, y eso tiene que ver, con una gran rebelión, en el tiempo de, el crear de la creación, en el tiempo del crear de la creación, hemos dicho anteriormente, que, este, mientras había seres superiores, y, mientras había, del creador, un proceso de creación, de todas las cosas, sin que concluyera, con la tierra todavía, o, más bien, con la creación de Adán y Jaba, hubo una rebelión, eso entendemos, en los cielos, y, que, obviamente, también el eterno, la ha permitido, finalmente, como dice la escritura, para manifestar, manifestar, quien han de ser, de él, y quien no, en grande, como en pequeño, por ejemplo, a ser a todo, mencionaba con una hermana, un texto, que Shaul, también mencionó, sobre las divisiones, en las congregaciones, o en los grupos, que, que, que buscamos al creador, no, y hay divisiones, dice Shaul, al respecto, dice, es bueno, que haya divisiones, es bueno, que haya divisiones, porque habría, de ser bueno, que haya divisiones, dice él, para que se manifiesten, quienes son, aprobados, y quienes son, reprobados, verdad, es decir, si buscamos, un solo propósito, en el Mashiach, y en el eterno, la congregación, llega a haber, una separación, este, esa separación, tiene que demostrar, que no hay acuerdo, con el eterno, y con el Mashiach, y aquí, somos probados, todos, si queremos, permanecer en él, y con él, o si solamente, este, buscamos otros, otros intereses, entonces, definitivamente, hay gente, que se tiene que separar, o si cree, que él, es una forma diferente, pues entonces, que busque la forma diferente, o la forma que debe de ser, pero, el caso es de que, en el principio, también hubo esto, y, yo creo que, Shaul sabía todo esto, y, seguramente, el eterno, comenzó, con, con, con este, con este primer paso, de poder, en el principio, manifestar, quienes iban a ser de él, y quienes no iban a ser de él, y quienes no iban a ser de él, les encomienda, a toda la creación, hasta el final, verdad, esta, esta parte, de arrastrar, con ellos, a todos los que no habrían de ser de él, como entendemos en la escritura, también, que cuando, el dragón, bueno, cuando el satán, el adversario, se le permite esto, dice que, se lleva con él, a muchos ángeles, verdad, así dice la, Apocalipsis, nos muestra esta imagen, también, dice que, se arrastra consigo, a cuantos, a un tercio, a un tercio, verdad, de todos los, los seres de luz, en los cielos, esto es, muchos, verdad, un tercio, imagínese, dice por acá, que si puedo ver el chat, si, si puedo verlo, disculpen, ahorita no estoy, así en el chat, 100%, si, pero si lo puedo ver, pregunta Miguel Hernández, bueno, ahí vamos, esto es importante, porque, en el jardín del Edén, ocurrió otra vez, entonces, se empieza a manifestar, en los cielos, una división, y esta división, finalmente el eterno, la va a usar, para probar, a toda su creación, hasta el día de hoy, de tal manera, que nos han probado, nosotros también, si somos del maligno, o si somos, del todopoderoso, verdad, y yo creo que todos, sabemos esto, no, este, el judaísmo, solamente, le, actualmente, le quiere, asociar esto, a la inclinación al mal, a la inclinación al mal, pero, el eterno, no creó, a Adam, y a Jabba, al principio, con inclinación al mal, eso también lo hemos hablado, porque dice, que los creó, a imagen de él, conforme a su semejanza, esto es, del Mashiach, y el Mashiach, y no tiene inclinación al mal, entonces, ciertamente, después de la caída, hay una inclinación al mal, de nosotros, pero, esta, no había en el principio, sino que fue sembrada después, de tal manera, que ciertamente, si hay, y el ser hará, inclinación al mal, pero hay alguien, que la ha incitado al principio, y este es el Satán, es decir, ciertamente, no le puede anunciar la culpa, a él de todo, porque nosotros, actuamos también, con inclinación al mal, así es, pero él es el que, ha sembrado al principio, la tentación, y si uno, cede, entonces, ahí uno, secunda, y ahí es donde viene, este, la caída nuestra, ¿no? pero si uno no secunda, y uno no quiere seguir al maligno, entonces, permanecemos en el creador, y permanecemos en su Mashiach, bueno, el jardín, piensen, en un paraíso, no dicen las dimensiones, hay, cualquier cantidad de vegetación, verdad, de, árboles frutales, alimento, ellos pueden comer, y en el huerto, en medio pone un árbol, también delicioso, que es el árbol de la vida, todo parece ser que, a partir de ahí, pueden alimentarse de vida, ahora, habrá una, habrá un árbol, una fruta hoy día, que sea de vida, que vivamos para siempre, con un árbol, o una fruta, ¿sí? que podamos comer, por ejemplo, papaya, y vivir para siempre, para eternidad, o manzana, o cosas de esas, pues por supuesto que no, es decir, ese árbol especial, también, no necesariamente, está hablando de un fruto, ¿no? seguramente, sino que está hablando de qué, aquí ya es donde empiezan, obviamente, y por supuesto, todas las interpretaciones, qué es el árbol de la vida, y bueno, hay una serie de explicaciones, ¿verdad? que tiene que ver con la obediencia, que es la Torah, que es el Mesías mismo, los cabalistas dicen, es el árbol sefirótico, y bueno, hay un montón de cosas raras, ¿verdad? hay un montón de interpretaciones, bueno, cada quien da su punto de vista, pero entendemos que, otra vez, en todo el contexto de la escritura, por ejemplo, ¿qué es delante del creador, finalmente, los que nos puede mantener en vida eterna? bueno, podemos tener el conocimiento, pero si no lo hacemos, obediencia, finalmente, obediencia, entonces, obedecer en él, obedecer a él, por supuesto, en sus mandamientos, es vida, y cuando él envía al Mesías, que también es la palabra de él, y le obedecemos a él, también es vida, son las dos columnas, son las dos columnas, entonces, Yeshua dice, vuélvanse al Padre, eso es, en obediencia, para que crean en él, y al que él han enviado, entonces, aquí ya vemos, a los dos testigos, y finalmente, las dos columnas, la Torah, y el Mesías, finalmente, el Mesías dice, yo soy, Aderej, el camino, Haemet, la vida, y este, la verdad, Haemet, y Ah, Jajai, que es la vida, camino, verdad y vida, para poder, llegar, llegar al Padre, y si, ciertamente, ahí ya tenemos, una interpretación, de lo que podía ser, el árbol, de la vida, que es, obediencia al Padre, y, por supuesto, al Hijo, al cual él envió, para poder tener vida eterna, para poder tener vida eterna, entonces, la pregunta es, y que es entonces, el árbol, de el conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, del bien y del mal, pues entonces, ya tenemos que, poner un equilibrio, y, y que es lo que ocurrió con ellos, al principio, bueno, la desobediencia, la desobediencia, la iniquidad, la transgresión, el conocer, esos aspectos, fíjense, y aquí es donde entran, también después, otro tipo de pensamientos, sobre todo, nuevairistas, o estos místicos, gnósticos, sobre, lo que, aparentemente, ya viven, o van a vivir, algunos, en la, en la era dorada, este, de los mandamientos, positivos, ¿no? que ya no hay mandamientos negativos, y todas esas cosas, que, que algunos de ustedes, aquí, por ejemplo, en el chat, saben, o que han conocido, que, o estuvieron en algún momento, que es, eh, los mandamientos de, de luz, ¿no? de, de vida, que ya no hay nada negativo, y que ya, ninguna de las transgresiones, o ninguno de los, no, ya afecta hoy día, dicen algunos, ¿no? eh, parte del cristianismo, por cierto, adoptó esa teosofía, tiene que ver con Blavatsky, y todas esas cosas, esta mujer, y, y los rosacruces, y todo ello, en donde, según, Yeshua, habría venido a acabar con, con todo el, el pecado, con toda la maldad, así que, las personas pudieran, hacer algo, lo que sea, y ya no era pecado, y ya, como había gracia, abundante, ¿no? como que ya no hay transgresión, ya no hay nada, pero no, al contrario, todavía continúa aquí, lo que vino el Mesías, es a, a enseñarnos, a reconocer, que estamos en desobediencia, y que estamos en obediencia, para no estar comiendo, de ese árbol, de, del bien y del mal, que fue lo que hicieron, los, los padres, los patriarcas, ¿no? y, a solamente, estar comiendo, del árbol, de la vida, que es, la obediencia, y es la Torah, es decir, estos dos árboles, finalmente, tratando de, tomar, las mejores, posturas, nos llevan a esto, ¿no? por, en el sentido, de que hay más, 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 comentarios, por ejemplo, los cabalistas, los cabalistas, para ellos, es el árbol de la vida, es el árbol sefirótico, y entonces, este, hay que subir, por las treinta y dos emanaciones, de las, de las diez sefirot, y poder, de, llegar desde, Malhut, subiendo, hasta Keter, y entonces, ya, este, ya la hicieron, y ya ganaron, ¿no? ya, todo este asunto, ¿no? No, no se trata, de eso lo dice la escritura, eh, la escritura está hablando, más concreto, de, una obediencia, al padre, y, una, una, un auxilio, a través de su hijo, del Mesías, para poder, acceder a él, ¿verdad? y llegar a él, entonces, regresamos a Génesis, es decir, con estos textos, ya tenemos, un poquito, de, de, margen, empezar a ver, que, lo que nos vamos a encontrar, en Bereshit, sobre, el jardín, y la caída, es, también, aparte de que es una figura, por supuesto, de que nos está hablando, de, eh, de las cosas espirituales, también, eh, sabemos que hay, un, eh, una escena, una escena similar, en los cielos, ok, ya hemos hablado también de esto, se suele hablar, según algunos documentos antiguos, también, sobre, sobre esto, que, que sabemos, de que, antes, de la humanidad, estaba el Eterno, Todopoderoso, y, su Hijo, bueno, el Eterno, el Invisible, como dice Shaul, al quien nadie ha visto, ni puede ver, que habita en luz inaccesible, este, uno y único, y que, emanó a su Hijo, al cual le dio forma, figura, y poder, por medio del cual hizo todas las cosas, ok, entonces, tenemos a, Kabot Ha-Elohim, la, el esplendor del Todopoderoso, en los cielos, y tenemos al Hijo, al cual, el cual, le representa en toda la creación, y por medio del cual hizo todas las cosas, seres superiores, dice la escritura, lo invisible y lo visible, ok, y, además, entendemos también, que cuando se habla del Gran Kerú, ok, los profetas, se acuerdan del Gran Kerú, tú que caíste de los cielos, dice, verdad, eh, lanzado a tierra, fuiste, al Gran Kerú, lo vemos como un ser espiritual superior, que es, como una especie de ayuda idónea para el Mesías, que interesante, eso es lo que entendemos también, vemos a este Gran Kerú, que algunos creen, como dijo Al-Porialin, que se le llamaba originalmente Lucifer, bueno, en un sentido también griego o latino, que es un ser de luz, el que manda luz, ajá, eh, el cual hoy día, en la mística y en la Kabbalah, se le asocia a este ángel, como el Metatron, ¿no?, así se le llama, y hermano de Sandalfón, y cosas raras, y ahí andan unos, ¿verdad?, que el Metatron, y este, en la Kabbalah, pero, hay que tener mucho cuidado, porque, eh, parte del judaísmo místico, lo ha hecho el Mesías, y, pero sabemos también que, el Satanás se viste como ángel de luz, entonces, hay que tener cuidado con esto, entendemos que este gran Kerub, dice, se paseaba por el monte, el santo monte de Elohim, eso dice el profeta, ¿verdad?, el profeta Ezequiel, y dice que, estaba rodeado de piedras, que interesante, no es el Mesías, no es el Eterno, por supuesto, es un gran Kerub, dijimos que Kerubim, la palabra Kerub, que también es de Kereb, dice que son los seres superiores, que están cerca del trono, ajá, este, son un rango, un rango, eh, tercero, que está después de la Kabbalah, de Elohim, porque están primero, los, los, este, los que están cerca, los que están cerca, que, tienen que ver, son, Kerubim, Ofanim, y Serafim, que están cerca, y, esos, este, este gran Kerub, dice, y entendemos que era un ser, de, de rango muy alto, y que, dice la escritura, que codició, subirse al trono de Elohim, ¿verdad?, dice, por eso dice que fue echado, dice que, él estuvo en el monte de Elohim, y no está hablando, necesariamente de la tierra, no está hablando del monte de Etzio, nada de eso, acá abajo, es una figura de lo de arriba, hemos hablado que lo de abajo, el monte de Sion, que es el monte del Eterno, en Yerushalayim, es una figura del monte, en los cielos, el jardín del Edén, aquí abajo, es una figura, de lo de arriba, el templo de aquí abajo, una figura del de arriba, el subosarote de abajo, toda una figura, acá abajo, de lo de arriba, entonces, este gran Kerub, estaba, en un lugar, muy elevado, ok, es lo que entendemos, y, era como una especie de, ayuda idónea del Mashiach, era como una especie de ayuda idónea del Mashiach, y, dice que, estaba rodeado de piedras, y ahí vienen las piedras, piedras hermosas, se acuerdan, se acuerdan, quien más estuvo rodeado de piedras, o quien traía piedras, el gran ministro, el Cohen Hagadol, el Cohen Hagadol, fíjense, fue adornado con piedras, ok, y las piedras, que representaban, que representaban las piedras, se acuerdan, a todo Israel, a las doce tribus, es decir, y las doce tribus, era el especial tesoro del eterno, verdad, es decir, el subosarote, representaba el Mesías, y las piedras, representaban a Israel, la esposa o la novia, las piedras, en Apocalipsis, vemos, que, la, la, la Nueva Jerusalén, o la esposa, del Cordero, que es, redimida, dice, que en el templo, o bueno, en la Nueva Jerusalén, este, se encuentran otra vez, esas piedras, se acuerdan, en Apocalipsis, vuelven a estar las mismas piedras, es decir, hay tres lugares, donde están las piedras, en el futuro, en el día de la redención, el Coen Hagadol, traía las piedras, y Ezequiel dice, que el gran querub, estaba rodeado de piedras, en el monte, santo, es decir, en las alturas, en lo verdadero, y este ser, rodeado de piedras, entonces, hace una alusión, a una especie, de ayuda idónea, en los cielos, que era para el Mesías, pero, que se enorgulleció, y, quiso ser, más, de lo que se le había puesto, y cuando se enorgulleció, y quiso subir, y quiso ponerse, en el trono, de Elohim, antes, fíjense, incluso antes, de que el Mashiach, fuera sentado, en el trono, cuando fue Mashiach, sentado en el trono, por cierto, cuando siente, bueno, al principio, dice que, por medio de él, quedó todas las cosas, dice, el Padre, creó todas las cosas, por medio de él, y mientras creaba, y mientras estaba, todo, en formación, y creación, en ese momento, este gran queruk, quiso subirse, porque el Mesías, viene a, el Mesías, viene a posicionarse, ahí después, se acuerdan, que Daniel, vio una imagen, ¿verdad? tuvo una visión, y dice, que mientras ocurrían, los reinos de este mundo, así dice, vio a uno, como hijo de hombre, que se acercó al anciano de Díaz, y entonces fue entronado, es decir, el Mesías, sin, sublevarse, humildemente, tuvo que esperar su momento, cuando el Padre, lo habría de reconocer, pero mientras esto esperaba, aquel, quiso sentarse en el trono, y lo codició, por eso, Shaul, dice, que el, que Mashiach, estando en la condición, de Elohim, ¿verdad? Es decir, en los, en los lugares superiores, no codició, estar, como Elohim, ¿verdad? Sino que se humilló, finalmente, pero el Satán, si es el que se, quiso estar, ¿no? De ahí entendemos, que fue echado fuera, ¿ok? Fue echado fuera, y fue lanzado, mientras permaneció, en los lugares celestiales, como ya lo vimos también, en la clase de, el milenio, el evangelio de Satán, bueno, ¿qué es a lo que voy? Piensen, por un momento, Adán, fíjense, fue creada la tierra, el eterno pone un paraíso, hermoso, pone, todo tipo de alimento, plantas, árboles, pone ahí, a Adán, corona de la creación, y además, imagen, de, el que le representa, al eterno en los cielos, ¿verdad? Y después le pone, una ayuda idónea, ¿se dan cuenta? Y que interesante, porque esa ayuda idónea, es la que, en este sentido, no se sujeta, a la autoridad de él, y peca primero, ¿no? Es decir, hace pecar a la humanidad. Bueno, a lo que voy es de que, ¿qué es lo que vemos en la tierra? Bueno, lo que estaba pasando en los cielos, se viene a reflejar aquí. Es decir, el eterno lo que hace, simplemente es, mostrarnos en la vida del ser humano, lo que pasó en los cielos. y, todos aquellos seres angelicales, lo que hablamos el otro día, aquellos seres en los cielos, porque nosotros somos seres celestiales, ¿sabían eso? ¿sabían que tenemos parte de los cielos? Cuando el eterno sopló sobre Adán, vino un alma, ¿no? Y esa alma viene de él. Ajá, entonces, somos de, somos de la tierra, nuestros cuerpos, pero realmente, nuestra identidad real, lo que somos, nuestro ser interior, es celestial. Es celestial. Y, por otro lado, vemos también en la escritura, que estamos aquí de paso. Dice que somos peregrinos, ¿verdad? Estamos aquí de paso. Y la pregunta es, si estamos aquí de paso, entonces, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Ok? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Bueno, por supuesto, que venimos del creador, de arriba. ¿A dónde vamos? ¿Caímos? ¿Y a dónde vamos? Pues, la respuesta sería la misma, ¿no? Tenemos que volver al Padre, tenemos que... ¿Por ejemplo, si hablamos de todo, o sea, los que buscamos en el campo? ¿Sí? Exactamente, pero, para saber a dónde regresar, pues, tenemos que saber el camino, ya sabemos cuál es el camino. Pero, hay quienes no quieren ese camino, y, entonces, su destino es otro. que ya vemos en la escritura, que es la destrucción eterna. ¿Ok? Bueno, ¿de dónde venimos? ¿Caímos aquí? ¿Por qué caímos? La pregunta es, ¿por qué caímos? Aquí es donde vienen muchas interrogantes, ¿verdad? Porque, lo que solemos creer, es de que, antes de que nosotros, tuviéramos conciencia, de estar aquí, y estoy hablando, antes de ser bebés, seguramente estábamos, en una posición, en donde sabíamos todas las cosas, y cometimos un error, ¿verdad? Hay una versión muy interesante, por ahí, de alguien que dice que, somos como ángeles caídos, como seres caídos. Finalmente, Yeshua dijo que, en el día de la resurrección, seremos como los ángeles, así dice, seréis como Malajim, como los Malajim de Elohim, que están, delante de él. Cuando Yeshua nos hace esta comparación, lo que estamos viendo, es de que realmente, no somos terrenales, es más, él lo dice, y Juan lo dice también, Juan lo dice, dice, dice él, dice, a los que creen, en el Mesías, les ha dado poder, de llegar a ser, hijos de él, hijos de Elohim, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 1, a los que han creído, en Mashiach, dice, les ha dado, poder, de llegar a ser, hijos de Elohim, la versión Reina Valera, dice, a los que han creído en él, les ha dado, a ver, a ver si lo buscas por ahí, Juan 1, no sé si lo puedes ver rápido, dice, les ha dado, como si ya lo diera por hecho, aquí también hay un asunto, en la traducción, ¿no? 1, 2, 1, 12, Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, o potestad, de ser hechos, hijos de Elohim, de ser, hijos de Elohim, hay otras traducciones, que dicen, les ha dado, potestad, para llegar a ser, hijos de Elohim, es decir, tenemos la promesa, ajá, y somos de él ahora, lo único que nos toca, es permanecer, como dice, ¿verdad? para que no seamos borrados, del libro de la vida, pero si permanecemos, en el día de la resurrección, fíjense, y la transformación, ahí, entonces ya seremos manifestados, como dice también la escritura, como es él, por eso le podemos ver, mientras no le podemos ver, pero cuando seamos como él, dice, como el mismo Mesías, también le podremos ver, por eso estamos ahorita limitados, y no podemos tampoco ganar, ¿cómo dice? cantar victorias, dice, ¿verdad? un dicho, Yeshua dijo, seréis como los malajim, yo no puedo decir ahorita, que soy como un malaj, porque todavía estoy en carne, pero tengo la promesa, de poder llegar a ser, es decir, cuando venga resurrección, y se reciba, un cuerpo nuevo, o cuando haya transformación, entonces ahí, se va, a completar, esta promesa, por ahora la tenemos como promesa, y dice, que la vemos, ¿verdad? todavía, como a lo que viene, y tal vez de algo, que ya veníamos, sí, por supuesto, de hecho, ya éramos parte, de esa perfección, en la eternidad, pero por causa, de lo que hizo el adversario, y por causa, de su rebeldía, fuimos arrastrados, también nosotros, y por eso caímos aquí, y por eso estamos aquí, transitando, estamos de peregrinos, es decir, a lo que voy, a Génesis, capítulo 2, en donde se habla del huerto, el Eterno nos está diciendo, que, hubo un problema, verdad, arriba, manifestado aquí, abajo, en donde el adversario viene, y persuade, a parte de la creación, para que se revele, delante del creador, y todo aquel huerto, tan precioso que estaba, y que todo era físico, aparentemente, porque también vemos que, Adán, fue hecho al principio, como un ser, de luz, un ser espiritual, verdad, que, fíjense que interesante, que el Todopoderoso, se acercaba, con su presencia, manifestada, en el Mesías, y, Adán, la podía ver, Adán platicaba con él, como si fuera, como Moisés, platicaba con el Eterno, y no había muerte, y no había muerte, no moría, al llegar a la transgresión, es cuando entra la muerte, entonces, y ahí vamos al punto, entonces, este huerto, que en realidad era físico, tenía su espiritualidad, como en los cielos, teníamos nuestra espiritualidad, pero, a raíz de la transgresión, y de hacerle caso, a la serpiente, es decir, al Satán, al adversario, entonces, viene nuestra caída, y, ahí nos manifestamos, como unos rebeldes, delante del creador, entonces, ahí la presencia divina, se separa, y nosotros entramos, como una fruta, que se empieza a secar, verdad, y, por supuesto que, cuando, Adán, y Jabba, transgreden, que es lo que hace, el creador, lo primero que hace él, cuando, cuando ve el peligro, en el cual ya han caído, dice que les quita, el árbol, de la vida, dice, para que no vivan, para siempre, en esa condición caída, hay unos que quieren, vivir aquí en la tierra, así en esta condición, para siempre, hay un movimiento, si, no, aparte del transhumanismo, hay movimientos, mesiánicos, que dicen, no, no, aquí en la tierra, aquí va la eternidad, aquí para siempre, y Dios los mandamientos, para siempre, para la eternidad, y aquí, no, pero es una condición caída, cómo vamos a estar así, toda la vida, toda la eternidad, no, imagínense, bueno, seguimos, qué es lo que ocurre, entonces, en el jardín del Edén, si vamos otra vez al texto, estamos viendo, este, un huerto, un paraíso, y para acá también quería ir, porque, estas partes de la escritura, se podrían quedar, en muchas especulaciones, si solamente tuviéramos Génesis, 1, 1, y Génesis 1, 2, y Génesis 1, 3, o bueno, 1, 2 y 3, capítulo 1, 2 y 3, o solamente Génesis, a lo mejor, o incluso, la sola Torah, también, nos dejaría, inconclusos, puede haber alguna conexión, en esto, por ejemplo, las palabras de Enoch, digamos, en la caída, también, como una, explicación, de lo que, sucedió, si, si, por supuesto, el libro de Enoch, simplemente, nos, nos, nos resume, todos estos, estos 6 mil años, por decirlo así, comenzando, por supuesto, con este, esta rebeldía, y como impactó a la humanidad, y como hasta el día de hoy, ha impactado, pero bueno, para, algunos que así, como que el libro de Enoch, todavía no, o, e irse con cuidado, ahorita, este, lo que tenemos ahorita, en el Génesis, no, bueno, les iba a decir que, si, a, cuál era el otro aspecto, que iba a hablar ahorita, este, que está en toda la escritura, ah, el huerto, el jardín, basado en, en todo lo que vemos en la escritura, también, y más concretamente, hablando, en lo que menciona Shaul, también a los corintios, que interesante, que los corintios, tenían muy mala fama, de ser, verdad, se les juzgaba, por su, por su, por su, eh, poca respuesta, en cuanto al evangelio, pero, por causa de su pasado, pero, es cuando Shaul, definitivamente, de pronto, habla cosas muy profundas, y una de ellas, la más profunda, y la más importante, por supuesto, que habla Shaul, de Tarso de los corintios, es la de, una visión, verdad, en donde se habla, del paraíso, aquí, en la versión, en la, en la, en la reina valera, si traduce, del griego, paraíso, ajá, aquí está, según el corintios, capítulo, 12, y él dice, o dice de alguien, verdad, aunque algunos creen, que dicen, que fue el mismo, pero, quien sea, ahí habla, de que fue, dice, arrebatado, dice, al paraíso, ese es el gan, ese es el gan, el gan, jardín, huerto, o paraíso, dice, donde oyó, palabras, inefables, que no le es dado, al hombre, expresar, y yo no creo, que solamente palabras, a lo mejor, olores, colores, cosas, todas las cosas, que, a lo mejor, llegó ahí, que viste, es que no sé, que no puedo explicar, que oíste, no puedo explicar, no las puedo repetir, que oíste, que sentí, como te sentías, es que, no hay palabras, no hay palabras, para expresar, saben, hay un paraíso, preparado ya, para los redimidos, hay un paraíso, definitivamente, que está, esperándonos, y que a lo mejor, siempre estuvo ahí, y que ha sido, a lo mejor, confeccionado, o renovado, para todos los creyentes, eh, seguramente, no, o era parte, del fin, de la creación, pero, en el proceso, de la creación, nos revelamos, ¿verdad?, ¿cuántos de nosotros, nos desesperamos, por algo que, ya tenemos prometido, no, por ejemplo, cuando uno va a adquirir algo, no, a lo mejor, cuando ibas a adquirir algo, ay, ya quisiera tenerlo, no, es que tenemos un límite, un día, no, hay veces, que nos adelantamos, nos aceleramos, o queremos acelerar los procesos, ¿por qué?, porque somos desesperados, es parte de nuestra naturaleza, ¿no?, y bueno, a lo mejor, eh, nos ha pasado así siempre, ¿no?, y en aquella ocasión, a lo mejor, sí, igual, y por creer, que podíamos llegar más rápido, agarramos un atajo, que aquel, que cayó, nos enseñó, y caímos con él, ¿no?, ahora, lo más grandioso de esto, es la bondad del padre, porque, ¿qué hubiera pasado, si no hubiera bondad del padre, cuando Adán y Jabba pecan, no estaríamos aquí, pecan, fíjense, lo que él hace es, les voy a quitar el árbol de la vida, porque si comen el árbol de la vida, así caídos, caídos para siempre, así que los voy a proteger, y, los voy a sacar del huerto, del jardín, y, les voy a dar una oportunidad, miren esa norma, o sea, ahí es donde vemos la bondad del padre, ¿ok?, o más bien, ustedes se la van a dar, de acorde a su libre albedrío, bueno, por supuesto que él nos va a probar aquí, ¿no?, sí, él simplemente hubiera dicho, igual como en los cielos, aquí en la tierra, en el derecho, ¿sabe qué?, Adán y Jabba, vámonos, se acabó, borrón, se acabaron, desde ahí, ya no quiero saber nada de ustedes, sí, y, quiero ser, y, 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 y no quiero ser bondadoso, ¿no?, se acabó para siempre, pero no, ¿qué es lo que hace él?, bueno, lo que hace él es de que, nos manifiesta su bondad, y su amor, al dejarnos todavía vivir, de vivir a los patriarcas, y, ahí es donde habla, ahí es donde ya viene lo de la promesa, ¿no?, lo de la promesa que es la simiente, vamos a leer un poquito más adelante, bueno, al final dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, y aquí viene esta otra parte, capítulo 3, verso 1, dice, la serpiente, Nahash, sabemos que en hebreo es masculino, el Nahash, el Nahash, o la serpiente, era, dice, más astuto que todos los animales del campo, que Adonai, Elohim, había hecho, y dijo a la mujer, ¿cómo es que el Todopoderoso os ha dicho, no coman de ninguno de los árboles, del paraíso?, y por supuesto que el letrano había dicho, no coman de ninguno, dijo, no coman del árbol del bien y del mal, y ahí vemos la trampa, ¿verdad?, luego la trampa, y ninguno, bueno, ya sabemos todo esto, que él cambia las palabras, que él modifique, tergiversa, para, para, destruir, otra vez, la serpiente, ¿qué es esta serpiente?, ¿era serpiente realmente?, era una culebra, una víbora, andaba erguida, según, según la tradición judía, dicen que tenía patas, caminaba, erguida, porque, uno de sus castigos es, andarás, arrastrándote ahora, y tragarás polvo, pero eso también tiene su explicación, figurativa, ¿no?, bueno, si nosotros vemos, en toda la escritura, por supuesto, ya sabemos que, en Apocalipsis, se está refiriendo a Satanás, al adversario, ¿no?, que es el diablo, el dragón, Belsebú, este, ¿quién más?, Abadón, Apolión, etc., 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 que es el mismo, la serpiente antigua, dice, Apocalipsis, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, así le dice claramente, ¿no?, y, bueno, que se apareció, en forma de serpiente, bueno, así es otro tema, ¿no?, es otro tema, ahora, hay, todos los animales, aquí en el campo, aquí dice que, era el más astuto, de todos los animales, del campo, podemos entender, también, que es una figura, los animales del campo, con la humanidad, con el humano, imagínense nada más, por un momento, el humano con animales del campo, con seres vivientes, ¿saben?, ¿saben cuál es la palabra para animal, en el hebreo?, para los animales, ¿alguien sabe?, 100 puntos para que conteste, ok, no saben cuál es el, el nombre, cuando dice animales del campo, fíjense, dice, hayot, hayot, vivientes, la palabra es vivientes, hayot, es vivientes, como los almas, dicen la tierra de los vivientes, como, ajá, dicen la tierra de los vivientes, que interesante, porque se llama hayot, no dice animales, ahí no sirve, ajá, así es hayat, hayot, es en plural, que es, vivientes, así de sencillo, lo más interesante, es de que, que viene de hayá, que es, existir, ajá, como se les llama, a los, a los seres en apocalipsis, seres vivientes, y de hecho eran como animales, con ojos, y ya saben, todas esas cosas, verdad, alas, bueno, aquí si no me pregunten mucho, pero, yo tengo, yo tengo la, la sensación, este, de que por supuesto, en, 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 en los, en los ambientes superiores, en, en, en los ambientes celestiales, el creador, ha creado, y a lo mejor va a crear, cualquier cantidad de seres, preciosos, hermosos, como animales, y a veces lo digo un poquito, para, aquellos que tienen esperanza, que, que si los, las mascotas van al cielo, y cosas de esas, y que hay, que les duele mucho, este, saben que pasan tan rápido, aquí en la tierra, y yo creo que en los cielos, va a haber cualquier cantidad, de seres, espirituales, a lo mejor como animales, tan preciosos, que, que si quieren tener una mascota, a lo mejor allá va a haber mil, bueno, no se trata a lo mejor de eso allá, pero, imagínense, si no conocemos las plantas, que hay en aquel jardín, otros seres vivientes, no, que ha de haber allá, otro tipo de naturalezas, no sé, cosas tan hermosas, que de veras, nuestra mente está limitada, para poder pensar, en todo lo que pudiera él hacer, por otro lado, hay seres vivientes, que nos dan miedo, imagínense, un ser viviente, así, con muchos ojos, así, en la apocalipsis, así aparece, tenía muchos ojos, y en Ezequiel, que son los querubín, que están los cuatro querubín, así se les llama, seres vivientes, que están, delante del trono, y con alas, y con rostros, y así, cualquiera, diría, ay, qué cosas más, fea, pero tiene, tiene un simbolismo, representan cosas, por ejemplo, el que está lleno de ojos, qué representa, la omnisciencia, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, todo lo observa, y es una forma, de expresar, el todopoderoso, ve todas las cosas, etcétera, etcétera, entonces, este, podemos ver también, que las cosas acá abajo, son una manifestación, de las de arriba, y aunque alguno, pudiera entristecerse, porque no va a tener su mascota, de aquí abajo, allá arriba, que no va a ser necesario, allá arriba, va a haber cosas más preciosas, ajá, y, este, en el huerto, dice que el eterno, creó, muchos seres vivientes, muchos hayot, y ahí pónganle el nombre, que sea, elefantes, jirafas, etcétera, 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 y por supuesto, estaban los que se arrastran, ahí dice, van los que se arrastran, y entre ellos, estaba la serpiente, y, lo más seguro, es de que, esta serpiente, por sus características, por su nombre, por la forma como vive, por la forma como es, estaba representando, absolutamente, ese ser viviente, en el cual, el satanás, se posiciona, o posee, para engañar a Eva, yo no puedo imaginarme, definitivamente, ni decir, como a veces lo ponen en las, en las, ¿cómo se llama?, en los murales, o en las pinturas, ya saben que ponen un árbol, y ponen una Eva ahí, y una serpiente así, enredada de cosas así, si es así, yo no sé, si es así, yo no sé, o si fue una especie de, de reptil, como ya saben, ahí viene la teoría, de los reptilianos, y cosas de esas, que de pronto, ahí las estiran bien feo, y ya sacan, sus cosas raras, ¿verdad?, pero, si sabemos que, que este ser, y esas características, que el eterno, demostró también, en este tipo de animales, que se arrastran, definitivamente, se manifestó delante de Java, de Eva, bueno, de Isha, y por supuesto, que vio un animal común, ¿no?, de otra forma, entonces, se hubiera sido muy extraño, ¿no?, ahora, yo no sé también, porque, por supuesto, aquí entran los comentaristas judíos, también, con muchas teorías, por ejemplo, ellos dicen que al principio, Adán y Java tenían comunicación con los animales, que podían hablar, eso es lo que dicen ellos, de tal manera, que no fue muy extraño para ella, escuchar a una serpiente que le hablaba, es una cosa que dicen, ¿no?, no viene la escritura, pero suena lógico, podríamos decirlo, ¿no?, y posiblemente sí, en un estado de perfección, una comunicación con los animales, no creo que haya sido tan extraña, digo, tú te familiarizas con un animal, o un animal se familiariza contigo, y te obedece, ¿verdad?, porque se acostumbra, ¿no?, tan buena que le dice, cállate y se calla, ¿no?, la mascota, ¿ok?, entonces, este, en aquella, ahora, dicen, dicen la ciencia, que la capacidad que tiene el ser humano en su cabeza, es tan grande, que si la usáramos, quién sabe qué podríamos hacer, dice que estamos limitados a, máximo un 10%, algunos dicen que 5, algunos se tendrán a decir que hasta 2, imagínense, o sea, estamos bien caídos, en la condición más caída, ajá, entonces, imagínense que usáramos el 100, aquí hablaríamos de telepatía, y cosas de esas, telequinesia, y cosas de esas raras, ¿no?, digo, en un sentido correcto, ¿no?, y es que hay gente así, ¿qué es lo que quieren abrir, un riesgo, el tercer ojo, y cosas de esas, sí, la nueva era, lo quiere llevar por ahí, ¿verdad?, el despertar del kundalini, el tercer ojo, y todas esas cosas, no es por ahí, por supuesto, pero lo que voy es de que, la capacidad del hombre se limitó, y por supuesto, los animales, es decir, lo que dice en parte, los del judaísmo, no podía ser muy raro, que podía tener el hombre comunicación, con los animales, ¿no?, una especie de comunicación, así es, todos los idiomas, imagínense, la capacidad, no hubiera, entonces, esa es una postura, por un lado, ¿no?, que no es, no es descabellada, y que podía dar respuesta, a, el sentido de que, a ella no se le hizo raro, que una serpiente viniera, y hablara, sabemos que, este animal, fue poseído, por el satán, y, él estaba reflejando, lo que pasó arriba, solamente, en una escena, con Eva, con Isha, con la varona, la mujer, por otro lado, vemos que, tiene una conversación, por supuesto, en donde ella, pues es, totalmente, como dice Shaul, desviada de sus sentidos, cuando, la serpiente, sedujo, a, a Jaba, ¿no?, dice, entonces, la serpiente, de hecho, aquí, en la versión Torah, dice, la serpiente, era el más astuto, fíjense, ¿te das cuenta, como dice aquí? no dice, la más astuta, dice, el más astuto, porque, en hebreo, es Nahash, y está hablando, de un ser, masculino, en todo sentido, que se acerca a Jaba, ahora, la pregunta es, también, y ahí vamos al punto, también, ¿no?, porque, finalmente, eso tendría que ver, ya, totalmente, cuando hacen la pregunta, sobre, a ver, ¿qué pasó, en el jardín? ¿qué comió? ¿verdad? ¿qué comió? ¿qué es? ¿cómo la sedujo? porque está desde la manzana, al mango petacón, que dice, al mango petacón, no sabía yo de esa, ah, sí, también, que se ha dicho mango petacón, no sabía, mango petacón, para los que no conocen el término, fuera de México, este, es un mango así, grandote, colorado, le llaman, apetitivo, grandote, carnoso, ¿verdad? etcétera, este, y está, obviamente, hasta, las inferencias, que vemos, en base al, al estudio de toda la escritura, y las palabras de Yeshua, y el apocalipsis, de lo que se conoce como, este, la degeneración, ¿no? la degeneración, este, humana, que tiene que ver con, una semilla, como dicen aquí, una semilla, que habría de, haber depositado, Satanás, en Java, para poder, procrear, ¿verdad? una, una simiente extraña, una simiente, este, pues ahora sí que, adversaria, ¿no? satánica, o, una cizaña, por cierto, el asunto del trigo, y la cizaña, también lo vemos desde aquí, ese es el origen, ¿cierto? es el origen, el eterno sembró, trigo, pero viene el adversario, y siembra cizaña, y entonces, aparece, Caín, el cual, no aparece, en la genealogía de Adán, en el capítulo 5, y, como les digo, de ese capítulo, 5 en adelante, empezamos a atar cabos, ¿no? a ver muchos textos, por todos lados, para poder saber, finalmente, cómo se manifestó este ser, qué es lo que hicieron, qué fue esa, esa, eso que, que comió, y finalmente, cómo vino a causar mal, a toda la descendencia, primeramente, qué es lo que hizo Satanás, en los cielos, qué es lo que hizo Satanás, en los cielos, cuando todo era, lineal, era perfecto, era, era armonía, todo era luz, qué pasa cuando, por ejemplo, a ese foco, qué pasa si tú te acercas, y le pones, tu puño así, o tu mano, pues va a interferir, interfiere la luz, entonces, ya la luz, ya no es plena, ya no alumbra todo, sino que ya hay una obstrucción, qué hizo Satanás, en los cielos, cuando intervino, entonces, él opacó, la luz de la verdad, y, cómo se dice, este, eh, impidió, que seres, de luz, vieran la luz, y se fueran, tras las tinieblas, por eso, en Juan 1, dice, así es, por supuesto, de hecho, ellos estaban, para gobernar, sobre ellos, y no, la serpiente, sobre ella, y ese fue un punto, entonces, qué es lo que ocurre, arriba en los cielos, que interfiere, con la verdad, interfiere, con el amor, del eterno, hace caer a seres, verdaderos, y, como dice Juan 1, también, dice, pero el mundo, dice, amó más las tinieblas, y no la luz, verdad, y, dice, otra vez, vamos a Juan 1, para que veamos, vamos a recordar, como dice, Juan 1, por eso dice, que la luz del Mashiach, vino otra vez, pero dice, que muchos amaron, las tinieblas, verdad, y, y no la verdad, y esto lo leemos en, la luz en las tinieblas, resplandece, y las tinieblas, no prevalecieron, contra ella, ahí está, 1, 1, 4, en él estaba la vida, hablando de Mashiach, y la vida, era la luz, o era la luz de los hombres, sí, la luz en las tinieblas, resplandece, luego más abajo dice, aquí está, 10, 9, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él, fue hecho, por medio de él, fue hecho, pero el mundo, no le conoció, y luego viene más abajo, a ver, desde donde viene, que dice, a ver, vamos a buscarlo, más abajito, donde dice que, pero, pero, los hombres se amaron malas tinieblas, hay una parte por ahí, ok, bueno, el caso es de que, vamos ahora sí al punto, el punto que, y, y, hago un preámbulo, de toda esta, este, como se dice, introducción, para poder, finalmente llegar, a las conclusiones, que hemos visto, porque hay muchas conclusiones, hay muchas teorías, pero, vemos, en las palabras de Yeshua, y en el resto, del Brijadasham, que, Satanás, definitivamente, también, secundando, con Génesis 5, engendró, una simiente, de él, que no era de Adán, sino que era de él, con Java, a 3.19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más, las tinieblas, que la luz, porque sus obras, eran malas, ahí está, al ser sus obras malas, ¿qué es su obra? Desobediencia, iniquidad, transgresión, no escuchar, no santificarse, esas son sus obras, ¿verdad? Robar, asesinar, matar, destruir, este, etcétera, todas las transgresiones, dice, esas son sus obras, ahí está, gracias, Juan 3.19, para ser más exactos, y, entonces, y bueno, el mundo está así, dile ahorita, ya el mundo afuera, oye, vente, vamos a santificar este día, vamos a celebrar el eterno, el Shabbat, no, estás loco, que es la diversión, ahorita es el día, el día de la fiesta, ¿no? ¿Cómo era en el mundo antes? El día de la fiesta, es hoy y mañana, ¿no? Vienes el sábado, los santos, desde ayer, hoy y mañana, allá hay unos desde ayer, y ese venía el que ayer, hoy y mañana, pero regularmente, la mayoría, bueno, los que a lo mejor son un poquito más responsables, ¿verdad? Que trabajan de lunes a viernes, ya llega el viernes en la noche, y el destrampe, ¿no? Tú les dices, vamos a santificar un día, vamos a leer la Biblia, no, estás loco, que hay Biblia, y empiezan a decir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Aman más las tinieblas, porque sus obras son malas, si tú les dices, vamos a santificar, no, pero si vamos a la diversión, y hay esto, y hay el otro, hay mujeres, y hombres, y alcohol, porque aman más las tinieblas, ¿qué quiere decir el impacto de Satanás, desde el principio hasta hoy, continúa? Bueno, ¿cuál fue el impacto primario? ¿qué es lo que hizo, finalmente, el Satán, a través de este, de este, hayá, de este animal, ahora, después, a Isha se le llama Jaba, ¿verdad? Viene de Hayá, viene de la que da vida, ¿cierto? Primero era Isha, y dice que después, él le llama Jaba, porque es la que da, vida, a, a, a sus hijos, a su descendencia, ¿no? Es parte de, por supuesto, está el varón también, que, engendra, y ella, que los da a luz, ¿no? A, los da a la vida, bueno, dice por acá, Los Ángeles, historias superiores, diferentes, sí, porque están los Malajim, son los de abajo, ¿verdad? Y están otra serie, de seres para arriba, Ofanim, Serafim, Querubim, hay, hay cualquier cantidad de seres, de todo tipo, les llaman también, el Brihadashah, potestades, superiores, que más les llaman gobernadores, de las tinieblas, etcétera, tienen diferentes nombres, ¿no? Dependiendo también, su jerarquía, y de lo que se habla hoy día, en la escritura, sí vienen varias jerarquías, bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Como les digo, hay diferentes interpretaciones, y conclusiones sobre esto, según la línea, pero nosotros, hemos hablado de que, finalmente entendemos que, el Satán, anticipa a Adán, y aparece a Java, ahora también, ya saben lo que se habla, sobre Java, ¿verdad? Su forma de ser, en el sentido de la mujer, cómo se, cómo se, o fue más fácil, seducirla, engañarla, las emociones, los sentimientos, por eso, Shaul habla de, los sentidos, ¿verdad? Temo que, así como el Satán, sedujo a Eva, sus sentidos, sean, también, desviados, por Satanás, la forma, de, de engañar, a ella, pues fue así, esa fue la forma, más fácil, ¿no? una seducción, ahora, se habla, por supuesto, también, ¿verdad? De una relación, sexual, y todas estas cosas, pero, a veces también he hablado, de que, ni siquiera, hubiera habido necesidad, de eso, igual si lo fue, o no, lo que, vemos aquí, es de que, finalmente, hay una descendencia, hay un gen extraño, que, viene a brotar, del vientre de Eva, el cual, se le llama, Caín, ¿verdad? que es, el primero, finalmente, que nace, ¿no? Ahora, también hemos hablado, de que, de que, ellos, parece que, que nacen, igual, el texto, también, no nos, no nos muestra, muchos detalles, vamos a leer esta parte, dice, Satanás le dijo, que no comieran a todos los aros, la ponen en una confusión, aquí, el Satán le dice, en el cuatro, no vas a morir, de ninguna manera, dice, en el cinco, el Satán, también dice, es que el Todopoderoso, sabe muy bien, que el día, que comieres de él, se van a abrir, los ojos, y seréis como, Elohim, y conocedores, del bien, y del mal, ahí está, abrir, el ojo, ¿qué pasa, cuando se abre, el ojo, aunque aquí dice, abriréis los ojos, es lo que hablan de, del despertar, ¿no?, de la conciencia, y el kundalín, y no sé qué tantas cosas, es lo que quieren hacer, ahorita, es lo que quieren hacer, de hecho, la gente todavía sigue haciendo, ¿no?, dejar la inocencia, perder la inocencia, y la comunión con el Padre, la, la, lo que hablamos, la semana pasada, ¿no?, y la antepasada, de llegar a ser una sola persona, y, poder pensar, independientemente, esto es lo que Satanás, de entrada, le dijo, no, lo que va a pasar, es de que tú vas a pensar, independientemente, como Elohim, ya no vas a pensar con él, ya no van a ser una sola persona, lo que le está diciendo, es, tú te vas a independizar de él, le dio una oferta, le dio una oferta, que no podía negar, como por ejemplo, en otras religiones, como en el Islam, supongamos, hay gente que se está, dicen que se están, creciendo mucho, en esta actualidad, porque les ofrecen 72 vírgenes, entonces, así como que, a ver qué me da más, a ver qué me das tú, sí, sí, el engaño también, por el cual, por decirlo, ¿no?, es una, es una, es una tentación, ¿verdad?, bueno, ahí está, no digo, pero él me dijo, o sea, lo vio muy bien, dijo, wow, es decir, va a poder ser, sí, va a poder independizarse, finalmente, pensar independiente, eso es lo que vemos, literalmente, por supuesto, ¿no?, por supuesto que, cuando entendemos también, lo que pasa ahí, ¿verdad?, es de que, seguramente ella, y por eso es de que viene el nombre, después de Java, porque finalmente, ¿quién es el que da la vida?, el eterno, el eterno es el que da la vida, el creador, ¿no?, y se suele también decir, ¿por qué le puso Java?, ¿por qué le puso ella, la hora de la vida?, porque saben que ella después, y aquí ya entendemos también, lo que se conoce sobre ese demonio femenino, ¿se acuerdan que hablamos también, apenas?, ajá, que en la tradición judía, se le llama Lilith, y que a veces se habla que hubo dos Adán, y dos Eva, y todas esas cosas, que es un poquito una tergiversación, pero, ¿qué es lo que pasa con los descendientes, de Satán, y Eva?, cuando viene Caín, Caín forma su propio clan, su propia secta, su propio pueblo, y, toda esa descendencia, es la que después, antes del diluvio, y después del diluvio, le terminan rendiendo culto, a una deidad femenina, que es la diosa de la fertilidad, y de ahí es donde viene, hasta la fecha, y de ahí es donde viene, Inanna, Inanna, Ishtar, Astoré, Dastarte, Diana, Diana de los Efesios, tenían muchos bustos, así, como para muchos hijos, y ahí viene toda, hasta la Virgen María, hasta el día de hoy, es la misma, diosa de la fertilidad, y es Eva, con un culto que le hicieron, sus descendientes, por medio de Caín, pues sin embargo, el nombre por supuesto, que lleva a Jaba, este, se lo llamó él, a ella, porque también, fueron seducidos, a que ellos podían, dar la vida, que es lo que es hoy día, el ser humano, por cierto, se siente con la capacidad, de engendrar, dar la vida, o quitarla, verdad, hoy mujeres ya están, este, inseminación artificial, si quieren, ajá, bancos de espermatozoide, bancos de, de chip salón para el cerebro, sí, este, manipulación, o abortar, o sea, la mujer, dice, ya tiene la capacidad, decir, no, no quiero, pues órale, ya se, se acabó, no, imagínese todo esto, no, este, de hecho, un día comentaba, algunos enteranos, así lo dije aquí, que ya en, 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 en el estado israelí, este, una mujer un día ahí, nos, nos pasó una información, dice que en Israel, yo creo que en muchos más países, es lo mismo, dice que, cuando una mujer va, a que le hagan un, un examen, porque sospecha que está embarazada, lo primero que le preguntan es, ¿quieres abortar? Así lo primero, imagínense nada más, si, si, o sea, es que es eso, no, entonces, este, la pregunta de cajón, primera es, ¿quieres abortar, o quieres tenerlo? Imagínense nada más, ya tienen ellos el poder, de quitar la vida, que el padre está enviando, no, de una, de una forma, no, con un matrimonio, por ejemplo, no, entonces, bueno, es lo que ha hecho el ser humano, y es lo que, finalmente, Eva y Adán, o Eva, primero llegó a entender, ah, voy a ser independiente, que es cuando le dijo, tú vas a ser como elogí, y seguramente, cosas que no vemos ahorita en la escritura, o no tenemos en general, pero seguramente, el Satán, ¿qué le ha de haber dicho? Es que tú eres la que das vida, es que si, pongo una semilla, es que si engendro en ti, tú vas a dar vida, y vas a dar, imagínense toda la información que le ha de haber transferido rápidamente, la indioso, la indioso, tú vas a ser la matriarca, vas a tener descendencia, vas a tener control, pueblos, van a venir gente, vas a poder tener poder, te van a adorar, tú vas a ser, y entonces, por eso viene el nombre de Java, y entonces, pues, por supuesto, viene el culto, y hasta el día de hoy, por un lado, hay efectos del matriarcado, en México hay efectos del matriarcado, ¿verdad? así como que, y digo, no sé, ¿verdad? no quisiera ponerme como ejemplo, pero, en mi familia, por ejemplo, está el matriarcado, la abuelita es la que, ¿verdad? o sea, digo, pero no debe ser así, ¿entienden? bueno, el punto aquí es de que, la mujer se ha posicionado, en un matriarcado, por un decirlo, obviamente también existe el machismo, pero la verdad es de que vemos que el matriarcado, la abuela, o la bisabuela, o hasta arriba, finalmente es la que como que lleva un control, y un respeto, ¿no? de los demás, más allá de simplemente honrarás a tu padre, a tu madre, no, ahí hay un control, ahí hay un, todo eso, bueno, es nada más un reflejo en la sociedad, pero, el punto principal de, el Satán, finalmente, pues aquí, en este asunto, es de que, no fue una manzana, necesariamente, sino que fue, toda una transferencia de datos, de información, de, sobre todo información, porque la información es poder, que recibió ella, la cual, a la vez, deseó, y codició, fíjense nada más, y aquí viene, por supuesto, la transferencia también del mal, cuando Java, codicia, y, desea, cuál hubiera sido, o cuál debió haber sido, la actitud, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? hoy día estamos igual, tenemos el árbol de la vida, y tenemos el árbol, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, cuál es, cuál es la reacción, que tenemos que tener, y cuál es la reacción, que tuvo que tener ella, para poder, evadir, la seducción, fíjense nada más, cuál debió haber sido, el método, para poder, evadir, la seducción, número uno, pues ella tenía rápidamente, ahora sí que como dicen, su jefe inmediato, ¿verdad? a su esposo, lo primero que he dicho, espérame tantito, voy a decirle, a Ish, a ver qué me dice, ¿verdad? a ver qué, a ver, qué onda, ¿verdad? vamos a platicarlo, y ya luego ven contigo, ¿no? O en todo caso, bueno, si no está Ish aquí, pues bueno, sabe que está el creador, como dice, 1 Corintios capítulo 11, que menciona la cabeza, de nosotros, de la tijula, el Yeshua, el Mashiach, así es, entonces, igual nosotros, por ejemplo, como, 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 un cuerpo de Mashiach, por decirlo, ¿no? o como una parte de él, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos acercamos a él, ¿verdad? para tener respuesta del Padre, ahí dice, así es en la escritura, acercándonos confiadamente, al Eterno, a través del Mesías, no podemos, no podemos, no somos independientes, y aquí va el punto, ¿no? Hasta el día de hoy, la tentación de Hasatán, ¿verdad? a través del árbol, del conocimiento del bien y del mal, nos pone a prueba y nos seduce, y nos quiere hacer independientes, y tomar decisiones, hacer o deshacer, sin tomar en cuenta al Mashiach, sin tomar en cuenta la Torah, sin tomar en cuenta al Todopoderoso, y poder decidir, y cuando hacemos eso, por eso, cuando se cita la Biblia satánica, ¿verdad? Dicen, ¿cuál es el primer mandamiento en la Biblia satánica? Haz lo que quieras, así dicen, ¿qué dicen? Yo no lo he leído, yo veo que cuentan eso, que dicen ahí, ¿sabes cuál es el primer mandamiento? Haz lo que tengas en tu deseo hacer, o sea, aquí no hay de que, no alguien te va diciendo, tienes un deseo de hacerlo, hazlo, eso es lo que dicen, ¿qué dicen? De hecho, en las religiones, y lo he aprendido mucho, bueno, en este caso, contigo, que en las religiones, por ejemplo, adoptan muchas doctrinas, engañosas, ¿no? Pero si tú te vas a la cabeza, que es Yeshua, por ejemplo, hablando del milenio, te vas a Mateo capítulo 13, y ahí la cabeza nos dice, que no hay milenio, no existe, entonces, por ejemplo, es una forma en la que podemos seguir firme, ¿no? Exacto, exacto, sí, o sea, sí lo hay, pero dentro de los conceptos de Mashiach, ¿no? El milenio, ¿no? Pero no como el hombre, lo ha... No como la religión, digamos. Exactamente, fíjense nada más, y aquí estamos poniendo los ejemplos, ¿no? Pero imagínense todas las áreas que tienen apartados, ¿verdad? Y secciones, en donde Satanás nos puede seducir, nada más. Y así háblese familiar, espiritual, en la sociedad, en la comida, ¿verdad? En el conocimiento, en todo, en todo, en todo. ¿Dónde tenemos que estar bien, bien atentos, a que Satanás nos vaya a seducir, como congregación, como familia de la fe, como familia, como individuos, ¿verdad? Como matrimonio también, los que tenemos matrimonio, como hermanos, cuando somos hermanos, etcétera, etcétera, imagínense nada más, porque Satan está, tiene para todas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó, pues, finalmente? Viene el adversario, ahora el adversario, por supuesto, ya sabía también, y tenía sus permisos, porque finalmente el Eterno, como dijimos, iba a demostrar, lo que pasó en los cielos, aquí abajo, dando pauta a todo esto, ¿qué pasó en los cielos, arriba también? Bueno, que, que los seres, superiores, que cayeron, tampoco quisieron, dejar de ser independientes, y siguieron, a alguien que se independizó, porque se les prometió, que iban a tener algo más, que iban a tener jerarquía, que iban a ser más arriba, Isha, es llamada Jaba, y así es, como dicen aquí, preguntan aquí, Lilith, viene a ser, en el gnosticismo, ese demonio femenino, el cual, está asociado, con todas las deidades, femeninas, de la fertilidad, ajá, entonces, el Satán, ahora vean, cualquiera, podríamos pensar, bueno, este, Jaba, o Isha, la varona, fue muy fácil, ¿verdad? ¿Y qué podíamos decir nosotros? Ah, nosotros no, no hubiera sido tan fácil, yo soy más astuto, ¿verdad? A mí no me hubiera ganado, a lo mejor eso podemos pensar, pero Satán sabe por dónde llegarnos, ¿verdad? El Satán, el adversario, ahí es donde radica, justamente, ahora, sí, la inclinación al mal también, por supuesto, cuando el Satán sabe, nuestra condición, él ve, la puerta que está, así, abriendo, moviéndose, ¿verdad? La puerta que está moviendo, y en cuanto se abre, ahí es donde, donde puede la tentación, por eso hemos hablado de eso, cuando Yeshua dice, no nos metas en tentación, más líbranos de, el maligno, lo que está diciendo es, ten amor de nosotros, y, ayúdanos a permanecer en ti, para que el maligno, no encuentre ocasión, para hacernos, ¿verdad? este, caer en sus, en sus redes, ¿no? Porque, nosotros podemos mantenernos firmes, en la obediencia, en la fidelidad, en la santidad, en las palabras de Mashiach, en la promesa, podemos estar firmes, pero a Satán viene astutamente, por ejemplo, y bueno, como dice Beniel, hace ratito, como ha, como ha engañado, por ejemplo, al cristianismo, ¿no? El Satán, por ejemplo, ¿no? Pues cuando les empieza a hablar de una nueva era, por ejemplo, el milenio, ¿no? y ahí están muchos esperando, hacia el futuro, por ejemplo, un estado, este, terrenal, reinando, y todas esas cosas, ¿no? Y así, con muchas doctrinas, con muchos dogmas, etcétera, es una cosa que de veras, tenemos que ser, bien, bien, bien analistas, con detalle, meticulosos, con detalle de todas las cosas que vemos, ¿no? y oímos. Bueno, vemos entonces al adversario, y se da finalmente, toda esta, todo este plan, que el padre estaba, también, teniendo en cuenta, pero que iba a tener como fin, rescatar, a estos seres, incluidos nosotros, que no queremos estar en una condición caída, que fuimos engañados, como, como Java, como Isha, como la varona, fuimos seducidos, fuimos engañados, caímos, pero no caímos, por nuestra voluntad, eh, autónoma, sino caímos, porque fuimos seducidos, y caímos, demostramos también, amar las tinieblas, como dice Juan, pero, cuando viene la luz, que es el Mesías, también, hacemos, Teshuvá, como lo hemos hablado antes, finalmente, el Teshuvá, la palabra arrepentimiento, que también ya sabemos, que sea mal enseñado, y que tiene que ver con Teshuvá, también, se completa, después de que hemos regresado al Padre, en obediencia, al conocimiento, en la Torá, y a la esperanza en el Mesías, se completa, Teshuvá, en, tener la intención, el deseo, y la obediencia, de regresar, de volver, realmente, al Padre, volver, volver realmente al Padre, no basta, con decir, ay, ya sé la Torá, y estoy guardando Shabbat, y las fiestas, no es suficiente, es ciertamente, una vida, rodeada, de observancia, y de búsqueda, del interno, obediencia, al Mesías, que es, el que él envió, pero también, es, estar buscando, volver, regresar al Padre, a través del camino, que él ya ha puesto, la verdad, y la vida, que es el Mesías, es decir, nuestro acto, de Teshuvá, fíjense, no termina, en estar en una iglesia, sentados en una banca, verdad, o estar, este, en un seminario, o no termina, en estar, este, no sé, cantando un himno, ahí no termina, nuestro, el arrepentimiento, el arrepentimiento, todavía estamos, en este proceso, así es, porque Teshuvá, finalmente, se va a concretar, cuando hayamos, vuelto, totalmente, al Todopoderoso, en, en los fiestas, en los cielos, ¿no? Y, bueno, hablaremos también, en la siguiente clase, específicamente, sobre Caín, y la descendencia, ¿no? Por ahora, estamos hablando, de, cuál fue ese pecado, si bien, no fue un árbol, que estaba ahí, y una fruta solamente, con el resto, de la escritura, podemos entender, que hay, alguien, que es el maligno, el adversario, a Satán, y todos los nombres, que lleva ahí, que se acercó, y que, hizo con la humanidad, algo que, que, nos ha costado mucho, que, es rebelión, delante del Creador, y, y, querernos independizar, sin, sin someternos a Él, fíjense, aquí es donde viene, el, el, el mensaje de Yeshua, como lo hemos visto antes, el mensaje de Yeshua, es todo lo contrario, dice, el que se exalte, el que busque, independizarse, que busque, hacer las cosas, como Él quiere, que no, escuche el Eterno, que no obedezca, los mandamientos, que no escuche el Mesías, vamos, todo eso es exaltarse, el que se quiera, independizar, como lo hizo, Eva, como lo hizo Java, el que quiera, hacer sus propios planes, por lo que el maligno, le vaya guiando, dice Yeshua, ese será, humillado, y fíjense, la, la fórmula, que Él nos da, pero el que, se humilla, delante del Creador, el que reconoce lo que es, y, y viene delante del Padre, y se postra, y dice, eme aquí, verdad, aquí estoy, que es lo que quieres que yo haga, dice, ese va a ser reconocido, esa es la fórmula, clave, del Mesías, por otro lado, ser, o, humillarse, o ser humilde, delante del Creador, pues que significa, que significa, servir al Creador, si, es, como lo vimos, y lo vimos en la clase pasada, de Bereshit, negarnos a nosotros mismos, que es Bereshit, vimos en Shabbat, que vimos en la clase en Shabbat, Vayvarej, Vaykadesh, Vayshbot, y hablamos la palabra, de Baruch, verdad, que significa Baruch, Vayvarej, y bendecirás en Shabbat, se acuerdan que, cuál es la raíz, de, de Baraj, que, de Barak, se acuerdan la raíz, alguien la recuerda, a ver, ahí está, ya la pusieron aquí, si, pero hay, hay una descripción, hay una, hay una descripción, que vimos, que es postrarse, así es, como dice Jerusha, humillarse, si vamos a la raíz, verdad, de, de, de bendecir, es arrodillarse, y arrodillarse, en el contexto hebreo, que es, humillarse, delante del creador, cuando, Yeshua, le dijo al Satán, a Elohim, te postrarás, y solo a él, honrarás, fíjense, Yeshua, está dando la clave, cosa, que el Satán, no hizo, hizo todo lo contrario, pero, cuando dice, bendecirás, en el Shabbat, va a decir, te vas a postrar, es decir, finalmente, nuestra vida, tiene que ser una vida, ahora, este término, no le gusta a mucha gente, y estoy hablando, de gente atea, o gente, que, a lo mejor, no, a veces, aunque son creyentes, no entienden este concepto, pero, no es humillarse, de ser humillados, de ser pisoteados, el concepto hebreo, de Baraj, que tiene que ver, con arrodillarse, tiene que ver, con postrarse, para darle el reconocimiento, al Todopoderoso, al creador, por lo que él es, por quien es él, verdad, y quienes somos nosotros, delante de él, entonces, la clave, de Mashiach, pues era, y es, hasta el día de hoy, es esta, arrodillarnos delante de él, es reconocer a él, de tal manera, que ahí, por eso entra, nuestra vida, en una etapa muy diferente, cuando conocemos al creador, y entendemos, su amor, para, hacernos volver a él, que es lo que hacemos nosotros, nos rendimos, delante de él, o sea, nuestra vida, se rinde, y aquí, es, y sobre todo, nuestra generación, yo creo que es el desafío, más grande, porque Satanás, está usando, todas las armas, de esta generación, para, que, el mismo creyente, no se doblegue, delante del creador, por ejemplo, por ejemplo, cuando estudiamos, se acuerdan Apocalipsis, y vivimos la odisea, bueno, los que ya estudiaron Apocalipsis, con nosotros, o escucharon el audio, y estudiamos sobre la odisea, verdad, la última de las iglesias, y la posición que le corresponde, laos, dique, y todo lo que significa, vemos una generación, de creyentes, en donde dicen que aman, a Dios, dicen así, y van a la iglesia, y todo esto, pero en realidad, viven su propia vida, hacen lo que quieren, viven como quieren, dicen que cumplen la iglesia, o cumplen con una u otra cosa, pero en realidad, viven su vida, viven la religiosidad, y creen que ya están cumpliendo, pero cuando vamos a los mandamientos, y vemos los verdaderos mandamientos, y vemos la verdadera fe, misericordia, justicia, vemos observancia de los días, por ejemplo, santidad, todo eso, ahí realmente, están sublevándose, porque no se obedece, y yo creo que hemos hablado también de esto, y lo reconocemos, nosotros vivíamos así, vivíamos sublevados al creador, obedeciendo un sistema, y en la comodidad, que nos ofrece el sistema, en la comodidad, y eso es sublevación, eso es no doblegarse al creador, cuando nos doblegamos, nos negamos a nosotros, negamos todo eso, y entonces, nos postramos delante del creador, y así le bendecimos, entonces, realmente bendecir al creador, como debe de ser, es doblegarse, es arrodillarse, arrodillarse significa, reconocerlo a él, y doblegarse delante de él, pero el satán, es lo que no quiere, y aquí, es el valle de la decisión, también, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer, nuestra vida de aquí en adelante? Porque, sabemos que, a satán, o el satanás, lo que hizo, fue, en realidad, hacer una transferencia, de datos, a Eva, para que ella, fuera seducida, persuadida, y entonces, podría, abrir esa parte, de su vida, a, una intervención, y aquí, ya entramos, en el asunto, de la genética, por supuesto, que, cuando hablamos de, de una semilla, que fue puesta en ella, una intervención, del maligno, descendencia, del maligno, zera, del maligno, o semilla, del maligno, y vemos a Caín, que no es contado, en la descendencia de Adán, y vemos todas las escrituras, que hablan, de este linaje, de asesinos, Yeshua dijo, verdad, todos los que derraman, desde, desde los fariseos, hasta, hasta Caín, y en Apocalipsis, también habla de lo mismo, llegamos entonces, en concreto, de que, lo que, significa, haber comido, del árbol, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no es otra cosa, que, haber escuchado, a Satanás, para, transferirle, todo el proyecto, de Satanás, y ella, se haya revelado, delante del creador, y haya querido ser, como el creador, haya querido tomar, eh, pauta, para, entonces, ella realizar, su propia descendencia, y, y, después, rendirle culto, que es lo que vemos, en los años posteriores, a Eva, que, que realmente, le, termina rendiéndole culto, no, a lo mejor, ella ya, en sus últimos años, repudió, a lo mejor, una religión, para ella, y un culto, para ella, a lo mejor, murió, ya, conociendo todo esto, pero, sin embargo, su descendencia, hasta el día de hoy, la descendencia, de la serpiente, le sigue dando culto, a la reina del cielo, verdad, a la diosa, de la fertilidad, y, bueno, no hay, una respuesta, eh, más coherente, con toda la información, que tenemos, en el resto, de la Biblia, hasta Apocalipsis, que, ver, que hay, una simiente extraña, en Eva, por parte de Satanás, lo cual, está simbolizada, en comer, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, una simiente extraña, que viene, de tener guerra, también, con la descendencia, de los santos, y, una descendencia, que hasta el día de hoy, sobrevive, y está, apoderándose, de las naciones, en estratos, muy altos, de las potencias, del mundo, en donde, el dragón, les ha cedido, el poder, que es el padre, de todos ellos, por eso, cuando Yeshua, habló de los mentirosos, ¿verdad hijo? porque Satanás, es el padre, de toda mentira, y les habla a ellos, hijos del, del diablo, porque son todos mentirosos, imagínense nada más, vivimos rodeados, entonces, de esta amenaza, y es el momento, en donde, sale a relucir, quien es descendiente, de, de, del eterno, a través, de la simiente santa, o, quien es, descendiente, del maligno, no, no hay de otra, realmente vemos, esto, no, por otro lado, también sabemos, de, de, ex satanistas, o más bien, es, ex luciferianistas, porque ellos no le llaman Satanás, ellos le llaman, lucifer, o luzbel, también, y, este, dicen, que él, les tiene prometido, un reino, de, de, de mil años, un reino dorado, dicen nada más, él, les tiene prometido, y dicen que él es bueno, y que les trata bien, y que les da todo lo que quieren, y les tiene prometido, una nueva era, un reino de, de mil años, y aquí es donde vemos el asunto, la, del milenio, y bueno, ya muchos metidos ahí, en ese sincretismo, y no saben, pero, eh, es el engaño también, por supuesto, más grande, que ha creado él, porque, eh, el eterno, es el que ha permitido, vida eterna, ¿no? vida eterna, pero delante, de su presencia, entonces, bueno, eso es de los que, de lo que, en esta ocasión, en Bereshit, quería tocar como tema, porque, vaya que si, si hay cuestionamientos, ¿no? preguntas sobre eso, sobre que se comió, este, por qué, que quería, que, que es, llegar a ser como dioses, ¿no? como Elohim, y todo esto, y donde salió Lili, donde salió, el culto a la, a la diosa, y no hay otra respuesta, más que ahí, ajá, aquí está, el texto, en Juan 8, 44, así es, donde Yeshua, les recrimina, dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, dice, los deseos de vuestro padre, fíjense, los deseos, de vuestro padre, el diablo, quieren hacer, yo creo que, habría que siempre, cuestionarnos, a nosotros mismos, cuando vamos a hacer, las cosas, si son los deseos, del todopoderoso, o son los deseos, del diablo, ¿verdad? que cosa, más, fuerte, que nosotros, pudiéramos estar, viviendo, bajo los deseos, del diablo, dice, nada más, dice, él ha sido homicida, desde el principio, ahora, cuando se acercó, con, con Eva, antes de que Caín, matara a Abel, antes de que fuera homicida, lo primero, que le transfirió a Eva, es, otros deseos, ¿verdad? cuáles son los deseos, del diablo, ella, él vino con ella, y le dijo, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquí, allá, y Eva así como que, wow, así como que, la llevó a la luna, ¿verdad? como dicen, y la conquistó, pero la transfirió, los deseos, del diablo, y aquí lo está diciendo, Yeshua, bien claro, dice, los deseos, del diablo, de, de, del padre, de toda mentira, obviamente, lo van a hacer los hijos, él ha sido, messiah desde el principio, y no ha, no ha permanecido, en la verdad, es decir, en el eterno, y en el mashiah, dice, cuando habla, habla mentira, porque habla de lo suyo, él es mentiroso, y padre de mentira, fíjese nada más, así de sencillo, entonces, yo creo que, esto también nos da la pausa, también para, la próxima vez, que, querramos hacer algo, o estamos pensando, en otras, en otras cosas, que, que, en nuestra vida, nos planteemos hacer, que sean siempre, con la respuesta, de que, es la voluntad del padre, la que, la que está en nuestras vidas, llámese, del área, que sea, hasta lo más sencillo, yo creo que la voluntad del padre, tiene que estar, vinculada ahí, porque de otra manera, por ejemplo, este, no sé, vamos a poner un ejemplo, muy, muy práctico, no, este, no sé, lo que enseña el mundo, a la gente, ah, yo quiero ser rico, por así lo, yo quiero ser rico, no, yo quiero tener este, esto, yo quiero tener mi propia empresa, y, esos eran, esos eran los deseos del eterno, o serán los deseos del diablo, del diablo, yo creo que tiene que ser del diablo, no, porque el eterno nos mandó aquí, a que, a que tengamos deseos de ser ricos, millonarios, verdad, y, 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 y tener cosas materiales, al contrario, no, que es lo que nos enseñó el eterno, al contrario, lo que nos enseñó el eterno, a través del mesías, es que, dicen, no hagan tesoros aquí, verdad, donde se echen a perder, se acaban, se corrompen, hagan tesoros en el cielo, entonces, la voluntad del padre, el deseo del padre, a través del mesías, es, que, más bien, nos, nos dedicamos a servir al eterno, así hacemos tesoros en los cielos, porque, si nos dedicamos al materialismo, a hacer tesoros en la tierra, a quien estamos sirviendo, a mamón, al diablo, verdad, al dios de las riquezas, bueno, esos ya son otros aspectos, pero, finalmente, cuando el hombre expresa una necesidad, así, o un deseo, así, como que, este, ambicioso, así es, y que, incluso, se, se, se puede, por decirlo, apoderar, de, de, del fin de nosotros, que es servir al creador, y, y, esta ambición, ya nos quita, del servicio, entonces, ya se convierte, en un deseo del diablo, no, porque, no puede enviarnos el eterno, un deseo, de algo material, y estar profanando sus días, y profanando los mandamientos, no, por ejemplo, no, o sea, no puedo decir, ay, es que el señor, creo que me, 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 me va a dar, este, tal éxito, no, pero, por otro lado, acá estoy, sobornando a gente, no, por ejemplo, o, o robando, no, o sea, porque alguien, por ahí llegué a escuchar, incluso, creyendo que, la voluntad del padre, estaba, en cierto gobierno, israelí, y cierta gente, se le ocurrió decir un dicho, que suele decir alguien, el fin, justifica los medios, así como que, bueno, no importa, como lo hagan, si matan a tantos palestinos, o bueno, la guerra, pero eso, pero el fin, justifica los medios, eso es lo que, es lo más horrendo, que yo he escuchado, como, como la voluntad del padre, este, que tiene un fin, puede justificar, transgresiones, no, violaciones, o muerte, o, o injusticias, eso no puede ser, eso no puede ser, entonces, eso no es verdad, no es cierto, sino que más bien, al contrario, la escritura nos enseña, que el fin, el eterno, tiene, para el creyente, en realidad, y está lleno, en realidad, de muchas pruebas, de muchos sufrimientos, verdad, de muchos, este, dolor, de mucho, pero, la esperanza, del fin, este, es buena, y, el mundo va en contra, y por eso, el creyente sufre, verdad, pero, no puede el creyente, estar gozando, destruyendo, y además, tener un fin bueno, sino, todo lo contrario, no, y cosas, por ejemplo, aquí, como, como la guerra, no, o sea, la guerra, no puede justificar, verdad, este, que, y peor tantito, que pueda venir un milenio de paz, no, peor, no, todavía, es una, es una doble locura, no, bueno, y, finalmente, bueno, aquí vienen otros textos, por ejemplo, en Juan, por supuesto, todo el que ha nacido de Elohim, no practica el pecado, porque, la simiente del Todopoderoso, permanece en él, y no puede seguir pecando, ahí está, y, en Juan 3.10 también, eso se revela a los hijos de Elohim, y los hijos del acusador, vean, Satanás, aquel que no practica la justicia, no es de Elohim, ni tampoco, dice, el que no ama a su hermano, y por supuesto, hay muchos textos de esos, por supuesto, hablando de lo mismo, y aquí nos muestra, fíjense, ahora, y finalmente, cuál es la simiente de Elohim, ¿cuál es la simiente de Elohim? Los que obedecen a Elohim, tienen el testimonio de Yeshua, ok, pero, ¿qué es lo que viene al creyente, para que nosotros seamos, el Ruah Hakodesh, así es, el aliento santo, cuando él dice, el que tiene la simiente de Elohim, que es el hijo, es Yeshua, el cual envía el Ruah Hakodesh, del padre, entonces, es hijo, y este dice aquí, no practica pecado, y por ende, este, no hace los deseos del diablo, por supuesto, ¿verdad? No practica la injusticia, y permanece, en el Todopoderoso, ahí está, y además dice, Hechos 14, 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas, tribulaciones, entremos en el reino de Elohim, ya ven, no dice éxito, si no dice todas esas cosas, ¿no? La voluntad del padre, siempre va a traer, una negación, de nosotros mismos, y una amenaza, de, de, del satán, y del mundo, ¿no? del sistema, del diablo, y bueno, pues ahí está, eso es lo que, podemos, este, inferir, con todo lo que tenemos en escritura, de, que será, que era ese árbol, del bien y del mal, que era ese fruto, que era esa simiente, que era ese engaño, cuáles son los deseos del diablo, que es lo que, sedujo a Eva, por qué se le llamó finalmente, Tejaba, por qué le llegaron a rendir culto, hasta el día de hoy, y por qué hay mucha descendencia, que espera, en todo ello, ¿no? En la, en la próxima clase, vamos a volver a retocar un poquito, cuando hablemos de Caí, porque, también, el satán, este, está, eh, ahorita, bajo autoridad, ya del Mashiach, porque dice que, la, la simiente de ella, iba a venir, a pisarle la cabeza, ¿no? Es decir, a sostener su autoridad, la cabeza es autoridad, ¿ok? Y, al final, a destruirle, para siempre, pero eso lo vamos a ver también, en la clase, del próximo Shabbat, y, vamos a ver también, eh, esta otra descendencia, que no está, mencionada, en Génesis, por supuesto, sobre, Adán, y que pertenece al maligno, lo vamos a volver a corroborar, ¿ok? y que pertenece al maligno, 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 Amén. ¿Qué es lo que continúa de lo que hemos estado viendo? Ya vimos la creación, ya vimos la creación, ya vimos qué más, el matrimonio, en el sexto día, ¿verdad? Ser una sola persona, ser una sola persona. Leímos esta parte interesante de cómo el Eterno creó a Adán y después le hizo una ayuda idónea, ya vimos también esa parte. Sobre todo nos concentramos en el asunto de ser una sola persona, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y será una sola persona. Vimos eso muy interesante. Está relacionado también a la vida de la fe, ¿verdad? Nos negaremos a nosotros mismos y negaremos también las cosas de este mundo para poder llegar a ser uno en el Mesías, al igual que con el Padre, ¿verdad? Es lo que Yeshua nos enseñó. Y vimos que el Eterno le da a Java, entonces, bueno, le da a Isha y él la nombra Java. La nombra Java, después de lo que vamos a ver ahora, por cierto, la que da vida. Al principio era Ish-Veishab, varón y varona, los creó, dijimos, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que hace? Vamos a Bereshit, capítulo 2. Hoy vamos a hablar de Gan Eden. Del Gan Eden y la caída, es decir, el huerto del Edén y lo que se conoce como la transgresión. La transgresión de Adán y Java, que les lleva finalmente a despegarse del Creador, a hacer que la presencia divina se ausente y a que ellos caigan en un estado caído. Un estado caído, un estado separado del Elohim, del Todopoderoso, y con la tristeza, pues, de una parte del judaísmo, por inferencia de otros textos en la profecía, dicen, era una higuera, comió higo. Otros dicen, bueno, no es literalmente, está hablando de una figura. La pregunta es, ¿de cuál figura? Fíjense que hay un video que vi hace un tiempo, que me preguntaban sobre él, y no tiene nada que ver con esto, pero el tema de ese video, pero, en parte, el autor criticaba el judaísmo, criticaba el judaísmo, o los autores criticaban el judaísmo, porque decían que el judaísmo no creía en la literalidad del texto en Génesis de la creación. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan a los rabinos, regularmente los rabinos dicen, es que eso no existió. Pero no en el sentido de que no haya existido nunca, como parte de la historia bíblica, sino que no existió el árbol con un fruto o una manzana que se comieron y eso les hizo pecar. Sino que, dicen los rabinos, ese es un texto codificado, es una alegoría que está hablando de otra cosa. Entonces, bueno, no hay que escandalizarse de entrada por creer que hay aquí una alegoría, ¿ok? Aunque cualquiera puede decir, bueno, yo estoy viendo el que la escritura me dice, ahí está un hombre, literal, y también le hace una mujer, literal, y también está un huerto, literal, y hay árboles y hay comida, literal, y hay tierra, literal. Y después me sales que la serpiente no era literal, entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Después me sales que la fruta no era literal, a ver, ¿cómo puedo entender qué es literal y qué no es literal? ¿Correcto? Porque de otra forma, si nos vamos totalmente a la literalidad, pues sí, vamos a tratar de decir, bueno, es una fruta cualquiera. ¿Cuál fruta sería? ¿Cuál fruta sería que dé muerte? Bueno, aunque dijéramos, a lo mejor era una planta venenosa de un hongo, igual se hubiera muerto en ese momento, ¿no? Se hubiera intoxicado y ya se acabó, ¿no? Pero el hecho de morirás, morirás, tendría que ver con que no estaba muerto en ese momento, sino que entraba un proceso en donde su alma, al despegarse del creador, sed fecundos, aquí vamos a entrar a una parte importante, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, y dice, sujeten a los peces del mar, a las aves y a todo animal que ande en la tierra. Y vio que todo estaba bien, dice. El capítulo 2 concluyó entonces todo esto, y dice en el verso 8 del capítulo 2, luego plantó, plantó el Eterno un jardín en Edén, ¿verdad? Dice que plantó un jardín en Edén. Viene en hebreo un huerto, un huerto, que en hebreo es gan, es un jardín. En las nuevas traducciones dice el huerto, pero el huerto es como un huerto donde están los árboles frutales, ¿no? Es un lugar donde alguien siembra árboles frutales o plantas. En hebreo es gan, que es jardín, también es un jardín lleno de vegetación especial. Y en Edén, dice la escritura en Edén, ¿ok? La palabra que tiene que ver con esto es un paraíso, es nada más. El gran Edén tenía que ver con un paraíso. Edén, 5.731, la región donde había Adán, solamente dice aquí, ¿verdad? Pero el jardín del Edén era básicamente un paraíso. Estoy también leyendo la versión en Isor, que es la Torá. Ahí dice un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado, dice. Y dice que el Eterno hizo brotar, Génesis 2.9, hizo brotar del suelo toda clase de árboles, deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, después dice, de Edén salían de estos cuatro ríos, de caer en ruina, en muerte, en muerte definitiva. Y bueno, es un tema que ha levantado, por supuesto, muchos cuestionamientos, muchos incógnitas, muchos desconciertos también. Bien, lo que aparece en Génesis, estamos en el capítulo 2, el capítulo 2. La próxima semana, después de este acontecimiento, vamos a ver la vida de Caín y Jebel, o Caín y Abel, su hermano. El asunto de, bueno, parte, parte, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la caída nada más. Bien, y voy a tratar de estar pendiente de los dos chats, tanto YouTube como Wiscic, ya estamos aquí en los dos, simultáneos. Y bien, dice Carol que el sonido está súper a través de YouTube. Bueno, eso es bueno. Bien, entonces, Shalom, Shalom a David Oviedo. David Oviedo, estaba esperando tu dirección para enviar tu regalo, por cierto, discúlpenos un paréntesis, para su regalo de Shukot. Así que, ahorita que lo estoy saludando por aquí, me acordé. Bien. Génesis capítulo 2, dice que el Eterno concluyó todo, que hizo el Shabbat, cesó, verdad, y dice que plantó un huerto, un huerto en la tierra. Ahora, vamos a la escritura, dice, bueno, eso realmente, a ver, viene, vamos a esta parte de la escritura. Ok, en el YouTube dice que está escuchando muy bien, que bueno. Bien. Dice, voy a retomar Génesis 1.97, creó Elohim al ser humano, a su imagen, la imagen de Elohim lo creó, y los bendijo, les dijo ser fecundos, ¿verdad? Y están las ubicaciones, dicen el 15, Génesis 2.15, tomó pues el Eterno lo jima al hombre, y le dejó en el jardín del Edén, para que lo labrase y lo cuidase. Y el Todopoderoso le impuso al hombre este mandamiento, dice aquí, de cualquier árbol del jardín puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio, dice esta versión. Bueno, después viene Java, o después viene Isha, ¿verdad? Vamos a recordar lo que hemos estudiado antes. Dice por aquí en YouTube que se produjo un error. Díganme si me están escuchando a través de YouTube. Según eso se está transmitiendo. A ver si me contestan a través de YouTube. En Wisin si me escuchan bien, ¿verdad? Ahí está la palabra GAN, que es paraíso también. Sí, tú nos vemos bien. Ah, también en YouTube se escucha. Ah, perfecto. No sé por qué decía aquí algo que se detuvo en YouTube. Bien, se escucha muy bien, dicen. Bueno, vamos a, ahora sí que al tema. Siempre las preguntas relacionadas con este tema, el de Rashid. Ahora, ahí les voy, ahí les va. ¿Cuál sería la pregunta, cuál sería la pregunta obligada aquí, o de las más importantes, o a lo mejor la que más, este, pregunta, sobre el huerto del Edén? ¿Qué comió? ¿Qué comió? ¿Qué cosa se comió? Bueno, la escritura, ahora aquí hay una cosa muy interesante porque, verdad, este, la escritura, por supuesto que nos da el relato muy claro. Hay un árbol ahí, hay dos árboles ahí, uno está prohibido y que no se coma de ese fruto. Es muy claro, cualquiera puede decir, bueno, comió un fruto, ¿no? La iglesia católica tradicionalmente dice, bueno, si fuera una manzana. Bueno, pues, la iglesia católica tradicionalmente dice, bueno, es una manzana.